Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez estamos en Pokémon Shadow, otra vez, para jugar combates dobles, random, adelante ¡Son dobles! ¡Como VGC! Pero no es VGC, vamos a jugar En fin Volbit y Lefeon, contra Vivillon OP y Swampert ¡Bien! Me falta Quiver Dance aquí, ¿eh? Vamos a tirar Sleep Powder a Volbit porque no puedo tirar a ninguno más Él puede cambiar a Volbit, quizás pidiendo ese Hurricane Y yo puedo cambiar a mi Swampert, puedo teracristalizarlo, pero no es necesario empezar ya así Y vamos a tirar a Corobin ahí Vale, Tailwind y Left Blade, vale Tiene Left, eh, Life Orb, lo cual, eh, está bien para ir, que vaya perdiendo vida un poco Eh, contra los Pokémon que yo tengo, ya digo, a Lefeon no le sirve de nada Eh... Purar al compañero, nada, vamos a tirar Hurricane aquí Y tiraré mi propio Tailwind Porque ya digo, creo que va a cambiar a Lefeon No lo necesita delante De los Pokémon que yo tengo No le va nada bien Y, bueno, obviamente no puedo jugar en torno a nada Porque no sé qué Pokémon va a tener En Random no No hay El... ya lo diré, el... El... Team Preview Pero bueno, va a cambiar Volbit a lo mejor incluso también, pero bueno Bueno, él también quiere que se despierte Entonces, quizás sacrificarlo Volbit También ya ha tirado el Tailwind Así que tampoco va a hacer mucho más Vamos a actirar el timer ¿Qué tal? ¿Cómo os va? ¿La vida bien? ¿Os trata bien la vida? Espero que sí A ver Por favor Por favor, amigo The guide To the left El chico de la izquierda Haz algo Por favor Vale, ahí está Zundurus Uff Zundurus A ver, tenemos el Tailwind Pero Zundurus Sigue siendo más rápido que los dos Zundurus es doloroso Hostia, Zundurus, eh Hostia, Zundurus Ah... Hostia Vamos a cambiar Bueno, Swampert Obligatorio Y el otro A ver, me gustaría sacar a Deoxys Pero quizás un poco más safe ¿No? Es que Zundurus, joder Va a pegar unas buenas hostias, eh Vale Pega a los dos En el ataque exclusivo de él Vale, tiene Life Orb Fire Blast No me quemas Uff También tiene Life Orb Vale Hostia, me gustaría Tener Protect Para ver un poco Si tiene Porque este men aprende Hierbalazo ¿Verdad? Voy a tirar a Deoxys No quiero jugármela Y aquí es Gunshot contra Zundurus Bueno, no Un knockoff aquí También está bien, eh Es que, va Zundurus me lo quiero quitar de en medio, ¿no? Más que Slowbro Vale, cambia a Lefion El Gunshot es bueno Buenísimo Lo he matado ¿Y qué tira? Psíquico Psíquico Vale, él me mata a ese Viper Pero nos hemos quitado también un Pokémon Y... Tiraremos Corbinite Para tirar Tylluin otra vez Vale, perfecto Tiraremos Knockoff Aquí Y Tailwind Ah, puedo matar a Slowbro Bueno, sí Nah, sí Slowbro Ya digo, no No es problemático Tailwind Ahí, he tirado a Tailwind Justo en el... Vale, es que era el... Joder, perdón Ha sido el suyo el que se ha terminado No el mío Vale, vale, vale Error mío Error mío Sí, sí, sí Totalmente Easy win No, no Easy win ¿Para qué? Eh, sí Vamos a tirar Tylluin Eh... Joder, vaya mis Vamos a tirar knockoff aquí Y Tylluin Vale A una contra Zundurus Tenemos un poco de ventaja Ya que soy más rápido yo Tiraré knockoff Para quitar el Life Orb Life Orb le va a ir dañando Pero también es problemático Y vamos a tirar Rush Porque hará un ataque eléctrico Y no me va a matar Vale, Tylluin Ser calcular velocidades Si yo era hacer el ataque eléctrico Me debería matar, ¿no? Sí, una lástima Que se haya despertado ese turno Vale Tiremos a Swampert Eh... Hombre, el Zundurus Es más problemático Volby... No, ¿no? Tiene Prankster Pero ¿qué más tiene aparte? Aprende... Tile Glow, ¿no? Si aprende Tile Glow Puede ser problema, ¿no? Vamos a tirar Easy win Para Speed Control Y vamos a cascarle un Ice win A Zundurus Ball Switch Vale Poco a poco Alcremi No le voy a... Hostia, Alcremi Puede ser un problema, ¿eh? Recordemos que tiene Decoration Alcremi Yo creo que Alcremi Temos que ir a por ello Vamos a tirar Night Shade Hostia, me ha bajado el ataque, ¿eh? High Horse Power Tirar Heavy Billion Lunge A Deoxys no me importa Porque tengo... O sea, realmente Lo hace por Stab No por nada Death in Gleam Vale, quizás no tiene eso, ¿eh? ¡Ah! Lunge Lunge no me importa Vamos a hacer Focus Alcremi O Slip Powder Con Compound Nice No debería fallar Bueno, tiene un 2% de fallar Pero... Sí, vamos a hacer eso La Zimilin Vale, tiraré Gallade Psycho Cat Tiene Sharpness, ¿vale? La habilidad esta Que se la pusieron a él Eh... Psycho Cat debería matar a Volvi No tiene tan buena defensa Hugh Regan al otro Este si aguanta a Hugh Regan, ¿vale? Tile win directo Vale No lo maté, ¿eh? No lo maté Vale, vamos a tirar Psycho Cat Pero a Alcremi esta vez Hostia, va a hacer Lunge ahora aquí, ¿eh? Eso es una putada Ah... Igual Tiro Hugh Regan va a Volvid Para que no me haga Speed Cont... O sea, el daño... El control de ataque Hostia, es que eso es una mierda Realmente, ¿eh? Estoy por tirar Sleep Powder Que se duerma Y dejarlo en campo Que vaya haciendo, ¿vale? Porque así podré centrarme en otro Ah... Qué putada Es... Sleep Clouse, ¿eh? ¿De verdad, tío? ¿Han puesto Sleep Clouse? Ah... Qué mierda En VGC, tío No hay Sleep Clouse, ¿eh? Lunge Y... Hürgen Mierda Acostumbrado VGC Sudobudo Bueno, Sudobudo... Voy a cambiar a Swampert Para que el ataque se vuelva Y además el Tailwind vuelva a cero Porque yo tengo Choice Scarf Y vamos a tirar Sleep Powder Bueno, no Protect Protect, sí Quiero... Quiero proteger Para que se termine el Tailwind Y Get Smash Vale Eh... Vale, ahora ya tenemos a este, men ¿Qué tira es? Tira es siniestro Realmente no me da nada Bueno, sí El Night Slash Pero me da igual Realmente que echar tira aquí No me importa Ser tipo Fuego aquí No me viene nada bien Ser inmune me viene de fábula Vamos a por Zundurus Por supuesto Vamos a hacer Flip Turn Voy a hacer Focus, ¿vale? Y... Nah, Focus No voy a hacer Sleep Powder Al Sudobudo Ha sido más rápido El... Vivillon, por cierto Ha fallado contra este Vamos a tirar Gallade Él ya ha pegado Sudobudo Pues está ahí Y vamos a tirar Eh... Soy Scarf No, sí Psycho Cat Sí, está bien ahí Y Harry Kane Contra Sudobudo Solo por pegar Una vez mate a Zundurus Ya habré ganado el combate En realidad Si no tiene nada de tipo planta Él no puede hacerme mucho Contra Swampert tampoco Ni con su... 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 Vale Me cargo este Hurricaine Te confundes Nah Vale Vamos a cambiar a Gallade Para poder cambiar el ataque Y tiraremos Eh... Polen Pluff Para curar una en poco Ahora al cambio Solo para asegurar Ahora ya pues Vamos a hacer High Horse Power Y... Y yo que sé Hurricaine Si total está full vida Vale Perfecto GG Well played The guy to the left Vale Mueren por el recoil ¿No? Vale Mueren por el recoil Vale Pues sigamos Random Dobles Battle Random Team Searching Luchamos contra Sagon Que tiene Electro De Hisui Y V1 Contra Weirdier Y... Mi buen amigo Cresselia El nerfeado Que nerf te cascaron Amiga Que nerf te cascaron En 9th Gen Con lo bueno que tú eras Y lo bueno que sigue siendo Pero joder Como se notó ese nerf Eh... Vamos a cambiar Si pongo el Weirdier Nah Nah Body Slam ¿No? Thunderbolt a Duke Incluso A ver Thunderbolt tampoco es que vaya a hacer mucho Bueno Tiene mismo ataque Ataque especial No te creas Vamos a hacer Thunderbolt Por hacer Helping Hand O Psíquico al Electro Nah Easy Win Es super efectivo Y además Speed Control Vale Fake Count Taunt Vale Bueno He tirado Easy Win Está bien Ese Taunt Eh... Eh... Bueno obviamente Cresceria es como muy 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 Eh... Eh... Suporte Entonces es obvio Taunt Vale O sea no ha sido tontería Por su parte Pero bueno Aún me queda Psíquico O otro Easy Win Helping Hand Da igual Porque hubiese sido más rápido Y lo hubiese hecho Pero bueno Él habría tirado Fake Out Vamos a hacer Easy Win Vale Ball Switch Speed Control al Pokémon Que salgan Bueno Electro Es que es muy rápido Aparte de ser super efectivo Pero obviamente El Psíquico Y le iba a quitar más Vale Y Poudon Perfecto Y Thunderbolt Y Parálisis Uf Bueno Tenemos Speed Control A mí Yo a él Así que estamos en igualdad De condiciones Citrus también Eh... Hostia Me gustaría Poder intimidar A Ippodon Dewgong Yo también tengo Dewgong Tiro Dewgong Easy Win Ya empiezo consigo Ah voy a hacer Easy Win Porque si cambia También se lo come Vale Falinks El Equipo Falinks Aaaaaaah Defiant Defiant A ver Fake Out Hostia Clearus Soul Esto es bueno Eh Pero tengo que ir a pegar Ya No puedo dejarlo vivo A este men Hostia No Tampoco Le quité Joder Bueno Falla el High Host Power Pero Uf Bueno He ido por Dewgong Ehm Vale Tira la Hidrobomba Contra Ippodon ¿Cuánto le ha quitado Clearing Skills? 40% Vale Ya Skills Sí Drain Punch ¿Cómo me he aumentado El ataque especial? Ah Porque tengo El Sprite Ehm El Sprite Es antes o después Es después Entonces es Kill Y a Fallings Directo ¿No? Hostia Me gustaría tirar Un Clearing Souls También Es que no 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 puedo Tengo que tirar Clearing Scales Hidrobomba Me gustaría tirarlo Pero Joder Es que no No hay un buen momento Para eso Vale Perfecto GG Sigamos Que viva el BGC Pero Luna ¿Cuándo jugarás VGC? Pues si este vídeo Consigue 1000 likes Jugaré VGC Durante un mes cada día Mi compromiso Spoiler No va a llegar Porque 1000 likes Es totalmente Desproporcionado Obviamente Ehm Vale Tira el Fake Out A DonFan Y Sticky Web Sticky Web Es como muy bueno ¿No? Tengo un equipo Un poco de mierda Lilligan Te dejo todo En tus manos Si Lo igual sigue siendo eso Sticky Web Easy Win Vale El Sticky Web Es como muy bueno Y sobre todo Si lo consigo sacar Al principio del juego Full Play Pega mucho Parting Shot Me asegurará Aguantar un poco más Pero vamos a tirar Full Play Y Knock Off Quizás contra Lolo Mola Para ya Ir quitando el objeto Kriketun tampoco Es que vaya a hacer Mucho más Él me ha hecho Speed Control Pero yo se lo haré Toda la partida Así que Tranquilidad Persean está bien Kriketun Lo siento Eres una mierda De Pokémon Pero bueno Lo mejor que tienes Es Sticky Web Vale With the Ward No sé que estabas prediciendo Un ataque doble ¿Qué ataque doble aprende? Vale Stone Age Vale Citrus Vale Podría haber hecho Bug Bite Vamos a hacer Full Play Joder Es que tampoco Puedo hacer nada mejor Hostia Este Set No tío Ponme Coel Amigo Te haré Houndstone With the Ward ¿Qué ataque estás Prediciendo amigo? Parting Ah no ¿Cuándo he quitado Full Play? 31 No lo mato Full Play Show Sneak Skill Potencia igual a X Por 50 No puede ser más de 100 X más X por 50 X es el número de Pokémon Que han muerto Y no puede ser más de 100 Hay algo que me estoy perdiendo Porque X no puede ser más de 5 ¿No? No estoy entendiendo ese ataque Es acumulativo O sea Quiero decir En todos los combates No creo Si no Esto sería OP de cojones ¿No? No entiendo ese ataque Last respect Voy a buscarlo Pero está claro que Está claro que Me viene bien Que mueran Pokémon ¿No? A ver Last Respect Wikidex Homenaje Póstumo Si no puede ser más de 100 Entiendo que se acumulan Entre combates O sea Que fuera del combate ¿Sabes? Efecto Causa daño Y no tiene ningún efecto secundario Se aumenta potencia 50 por cada equipo Nebilitado Si un Pokémon es debilitado Es revivido durante el combate Y vuelve a debilitarse Se incrementará igual a la potencia Y llegando a aumentar Hasta un máximo de 100 veces ¿De revivir? ¿Cómo vas a revivir 50 veces? ¿Con algún combo raro? Bueno, vale Me lo creo Vale Pues entonces tienen que morir Pokémon Y el mío es Scarf Entonces lo que quiero Es que mueran Pokémon Para usar eso ¿No? Vale, pues tiraremos a Criquetun Para que no haga Stone Age ¿Vale? Por cierto Él no ha pegado O sea Está bien Yo he ter dado Más Menos que él Uy, de war ¿Qué tienes, amigo? Ah Max Damage Perfecto Vale Entonces el mío es Scarf Y lo que quiero es que mueran Mis Pokémon ¿No? Eso es lo que quieres ¿No? Con eso O sea ¿Y cómo vas a conseguir Que sean 100? Esa es mi pregunta O sea Hay algún combo estúpido Con reciclaje Con Gota vital O alguna cosa así Y la valla Recuerdo cómo se llama La valla que cura pepes Tiene que haber algo ahí ¿Eh? Porque si no No Parting Shot Y no Cof aquí Es que Joder Teniendo Donfany Teniendo Hippodon Tío Como que es una mierda ¿Eh? Lo bueno es que Bueno La arena Ir a dañándolo Lo mola Aunque aprende Whis Así que bueno ¿Qué le pasa con With the Ward? No Este no Tira el Lapras Stone Age Falla Va Se ha fallado Dos Voy a cambiar A Persian Y Y tiro Bug Bite Ah Sí Ya le he tirado Knock Off Y se ha ido La Citrus Sí Vamos a hacer Bug Bite Y lo del With the Ward No sé qué ataque Está preciendo Bueno Está menos uno De velocidad Tampoco es que vaya A matarme Un liofilización Es suficiente Para matarlo Supongo que sí Si no Bug Bite Sí No es necesario Cambiar a Persian Ya digo Yo seré más rápido Sticky Web A lo lo mola Me vale verga En realidad Por eso estoy Ignorándolo Además si quiere hacer Yo que sé Algo de agua Tengo a Absorber agua Con Lapras Sí Vale Easy Wind Y liofilización Vale Me está haciendo Speed Control Eso me molesta un poco Porque el Sticky Web Es efectivo Si él solo tiene La velocidad bajada No que los dos Lo tengamos Pero bueno Bombardier ¿Qué es esto amigo? Ni han puesto El Sprite grande Tío ¿Qué es esto? Tío Por favor Eh Persian Y tiraré Knock off Sí 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 Es que es volador Es que cree que tú Tío tampoco Es que Y lo resiste tú Easy Wind Me molesta La lo mola Me está molestando un poco Me ha flinchado por el Rock Slide Vale Tiraremos Fake out Y knock off Fake out Más knock off Luego Pues podemos hacer Parting shot Lo digo Lo mola Lo podemos Además tener regenerator Así que bueno Da igual O sea puede tenerlo Al menos O sea se irá curando Pero me vale verga Realmente Escaldar Eso ya es molesto Life for Vale Fall play Nada Vamos a hacer Parting shot Y bug bite Que es daño neutral Vale Ha fallado Cricket Joder Que mala suerte Está teniendo Parting shot No era prioritario Ah no Era como tour Estoy confinado Que estoy confundiendo Con Confinite Vamos a tirar A Dunspar Supongo No Es que Lapras Tampoco es más rápido Que el Bombardier El Houdstone Si Lilligan Lo es También Vale Tiraremos a Lapras Protect Escape Protect y que Y luego que Y luego me tira Rock Slide Y me mata Cricket Nada Y tiramos a Lilligan Bueno Bueno Si Voy a hacer eso El Rock Slide Tampoco me debería matar ¿No? Rocky Pilot No se que habilidad Ese debe ser Excluso de Bombardier Smargel Vale Prot Easy win Vale Tienes una valla Te la como No tienes una valla No Vale Pues tiraremos Easy win Tío El liofilización Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo el puto Lolomona Con Easy win Por eso quiero matarlo Vamos a hacer liofilización Ahí Y Bug Bite Si porque el Bug Bite Lo mato Helping Hen Yo pego No te mato Porque bueno Aparenta el win Vale Eso si es problemático Aunque tengo Shadow Sneak Para ser más rápido Que Bombardier Entonces No es drama El tirará Avalancha Tiraré Protect Que me mate A Cricket Tiraré Homestone Shadow Sneak Y se ha acabo Vale Tiraré Bug Bite Por si falla El Rock Slide Es increíble No da ni una Me mató Easy win Que lástima Podría fallar También el Easy win Voy a tirar Liofilización Aquí Shadow Sneak Aquí Shadow Sneak Mata a Bombardier Te vas a tomar Por el ano El liofilización También matará Lolomona Y se quedará Dos contra uno Me quedan cuatro Pokémon Y él Le queda solo Le quedará solo uno Vale Eso es putada Pero me da igual Porque yo puedo cambiar Y él no El Pokémon que saque Si no es volador O levita Se come el Sticky Web Es que le dirige Vale Voy a cambiar Porque la verdad Quiero estar Full velocidad Para esto Tirar Moody Water Vamos a tirar Lilligant Y Duns Parse Ojo Torch Song Vale Pero bueno Shadow Ball Vale Perfecto Además aquí Hostia Que buena Victory Dance Es como Danza aleteo Pero físico Left Blade Es lo mejor Si No puedo hacer mucho Porque eso es inmune A no ser que haga Tera Y Earth Power Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Citrus Torch Song Vale Llevarás ¿No llevas el objeto Para Spray bucal? Vale Pues ya está Gigi No tienes ataques Que peguen a los dos ¿No? No tiene onda Igna ¿No? Les que le dirige Bueno Nunca lo sabremos Y yo Amigos Gano Este combate Muchas gracias Amigos Socios Mastodonts Para ver Este Vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Si os olvidéis comentar Dadle un like Podéis seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontráis acá abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Detener grabación